¡Hola y bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a Dragon City! ¡Continúo la aventura en Dragon City! ¡Recojo ese montón de oro y de comida para luego ir alimentando a los dragones! ¡Atención a la isla de obsequios porque durante un día y doce horas hay cierta probabilidad de conseguir un dragón potenciado viendo estos vídeos! ¡El dragón día del libro! ¡Que no lo tengo! ¡Es muy raro! Y reproduciendo vídeos de publicidad puede ser que toquen estos cofres. ¡Vamos allá reclamando! ¡Estos cofres toca comida! Estarán disponibles ocho cofres cada ocho horas. Reproduzco otro vídeo de publicidad y en este caso el cofre llega con comida. Vamos a ver si hay más suerte en la siguiente reproducción de vídeo. Un nuevo cofre no dan pistas hay muchas posibilidades de que sea monedas también hay muchas posibilidades de que sea comida y muy pocas de recibir ese dragón día del libro que además viene potenciado a una estrella. Vamos allá con este nuevo cofre nuevamente monedas y habrá que seguir viendo estos vídeos de publicidad. La verdad es que estos vídeos de publicidad son interesantes, te pueden enseñar algunos juegos y sigo con la... ¡Ay! Con esa ilusión de conseguir al dragón vuelvo a conseguir comida, nuevo vídeo, a ver, nueva recompensa... Y en este caso monedas... Venga, a ver otro vídeo... Nuevo cofre de recompensa... Y comida... Todavía quedan más vídeos por ver... Este es el último de esta tacada... Y a ver si tengo suerte recibo al dragón... ¡No! ¡Comida! Pues ahora tocará esperar dos horas para hasta que haya otros ocho nuevos vídeos de publicidad. Pasaron las ocho horas, nuevos vídeos, nueva ilusión para conseguir al dragón día del libro, potenciado a una estrella. ¿Hasta en este cofre? ¡No! ¡Ha llegado comida! Prefiero... La comida... Antes que las monedas... Ya que monedas... Tengo muchísimas... De recogidas... De los hábitats... De los dragones... La comida... Más difícil de conseguir... En las granjas... ¡Vamos allá con este cofre! Nuevamente comida... Aprovecho... Un nuevo vídeo de publicidad... Y después un nuevo cofre... ¡Vamos allá! No te creas que es así de fácil... Lo que pasa es que yo quito la publicidad en medio, lógicamente... Para que esto sea... Más dinámico... ¡Vamos allá! ¡Más comida! A por otro vídeo... Sigo... Buscando... Al dragón... Día del libro... ¡Que no le tengo! ¡Oiga! ¡Que no le tengo! ¡Más monedas! Aunque es difícil que consiga al dragón... Sigo teniendo la misma ilusión... Mientras que haya vídeos que ver... Y cofres que abrir... La ilusión no se pierde... ¡Vamos! ¡Mira! ¡Más comida! Ya sólo quedan... 12 horas... Para que se acabe este día del libro... ¡Venga hombre! ¡Dragoncito! ¿Dónde estás escondidito? Pues va a ser que no... De momento... Monedas... A ver si en este... Próximo cofre... Hay más suerte... Siguen saliendo las monedas... Complicado... Como sea... 49%... Comida... 49%... Monedas... 2%... El dragón lo llevo chungo... ¡Vamos a ver ahora! ¡Comida! Y toca esperar... Y toca esperar... Casi 6 horas... Aquí estoy de nuevo... A falta de 2 horas y media... Para que se acabe el día del libro... Últimos 8 vídeos de publicidad... Para ver... Y es que lo que más me molesta... Es que no pone la... El porcentaje de posibilidades... De conseguir... Monedas... Comida... Y al dragón... Vamos allá... Nuevo cofre por abrir... ¿Y qué ha ocurrido? Comida... Pues en total... Van a ser... 24 cofres... Los que he abierto... Y... De momento... No cuento ya con el dragón... Vamos a ver ahora... ¡Com... Monedas! ¡Qué pena! Venga... Al siguiente... Habrá más suerte... No me den monedas, hombre... ¡Bien! Aunque sea comida... Aunque de 10.000 en 10.000... Esto también es un poco pobre... Por ver un vídeo... Ya puede andar... 50.000... Y... Haber opciones de 100.000... Nuevamente comida... Se me están agotando las posibilidades... Otro vídeo más visto... Otro cofre más... Que abro... 10 monedas... ¡Qué paciencia hay que tener! No pasa nada... Ya tocará este... Dragón... En otra ocasión... Vamos a por otro cofre... A ver qué ocurre... 100.000 monedas... Pues... Mientras que me den opciones... Seguiré reproduciendo vídeos de publicidad... Último cofre... Venga... La última bala vencida... Venga ese dragón ya del libro... Vamos, vamos... Chiquitín... Ven con papa... Tocaré en la cerradura exacta... ¡No! Solo 10.000 de comida... Y a pesar de que... Pone ahí que 5 horas 37 minutos para recuperarse vídeos... No es así... Quedan 2 horas y media para que se acabe el evento día del libro... En esta isla de obsequios... Y no lo he conseguido... Espero que tú sí hayas conseguido este dragón ya del libro... Ya sabes, en los comentarios... Me lo dices para felicitarte... Vamos a echar un vistazo a las características de este dragón ya del libro... Vemos que es de muy rareza muy rara... Tres elementos... Y su descripción interesante... Haciendo alusión a Shakespeare... Y Cervantes... Pues nada más... Una lástima no haber conseguido este dragón... Y lo dicho... Ojalá... Tú sí lo hayas conseguido... Aquí voy a aprovechar... Para dejarlo por hoy... Esperando que te haya gustado el vídeo... Que no te pierdas la serie... Porque sigo... Jugando e investigando... Dragon City... Hasta luego...